Ese tierra estaba caminando por el medio de un par de huesos secos. No, ese tierra estaba caminando en medio de la gente. Estaba caminando en medio de la pueblo de Israel. Por eso dije anteriormente que para entender esa misión espiritualmente tenía que estar bien, tenía que estar muy bien conectada con el Señor para poder entender lo que Dios estaba diciendo. Por eso, jude, gloria a Dios, es poderoso Señor a Él. Y Ese tierra entendió muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Gloria a Dios. Esos huesos dicen que estaban secos, secos en gran manera. Quiere decir que hacía tiempo que el pueblo de Israel venía tropezando y cayendo. Hacía tiempos, hacía, hacían años y años, cientos de años que el pueblo de Israel venía haciendo los malos delante de Dios. Porque dice la misión que era un valle de huesos secos en gran manera. Mira hermano, yo no sé si usted ha observado cuando los huesos están bien, bien secos que usted le da uno contra otro y a veces se parte y se rompe de la sequedad que tiene. Así estaban aquellos huesos, en aquella misión que estaba abriendo, se quiere. Quiere decir eso que hacía tiempo, hacía tiempo que ese pueblo estaba muerto. Que no estaba recibiendo palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. No estaba recibiendo a la viva, gloria a Dios, aleluya, para que tuviera vida. Poderoso tú vuelves, gloria a Dios, aleluya. Y dice hermano que no había evidencia alguna de sabio espiritual. No había evidencia alguna de sabio espiritual. Miren, hay veces que uno va a algunos sitios, a algunas iglesias, y no se ve evidencia alguna de que hay vida espiritual, de que hay sabio en ese lugar. Porque donde hay vida se conoce. Donde todavía queda un poco de vida se conoce, vive Dios, aleluya. Pero en estos huesos no quedaba nada de vida. No había sabio espiritual en ellos, estaban secos en gran manera, gloria a Dios, aleluya. Miren, no había vida en ellos. Y estaban secos de vidrio a soberbia. La soberbia que tenía ese pueblo, soberbia espiritual, gloria a Dios, aleluya. Estaban mundanalizados, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y miren, y tenían autosuficiencia. Y eso lo fue secando. La soberbia de un pueblo. Y la mundanalidad y la desobediencia seca a ese pueblo. Y eso era lo que estampaba en el pueblo de Israel. La soberbia. Porque cuando los profetas traían los mensajes delante de Dios, ellos decían, Dios no está hablando por él. Nosotros vamos donde nuestros profetas para que ellos nos hablen. Gloria a Dios, aleluya. Eso es soberbia, hermano, eso es soberbia. Gloria a Dios. Y en el pueblo de Dios hay muchos soberbios que no quieren aceptar la palabra que Dios le está dando. Gloria a Dios. Tiene que venir otro de otro lado. Que ellos no lo usen para que entonces Dios les hable. ¿O es que el Dios, que nosotros servimos aquí, que es el mismo Dios, quiere decir que vamos en este lugar? Y así estaban las redes de Israel. La soberbia no tenía ciego. Gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios? La mundanalidad. Gloria a Dios, aleluya. Y la autosuficiencia que había en ellos. Mire, hay algunos que dicen, no, si a mí nadie me tiene que hablar de la palabra de Dios, si yo sé. A mí nadie me tiene que decir que yo estoy mal, porque yo lo sé. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué tú me vienes a decirle eso a mí? Si yo estoy mejor que tú. Eso es soberbia, hermano. Y la soberbia te va secando poco a poco. Te va consumiendo poco a poco, gloria a Dios, aleluya. Y cuando tú te vienes a la vuelta, ya tú estás desintegrada. Ya no estás seco, gloria a Dios, aleluya. Y de repente, hermano, a seco, difícilmente, difícilmente puedes levantarte. A menos que Dios, que Dios con su misericordia, hagan milagro. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Pero mire, hermano, esos mismos principios. Que tenía el punto de ir adelante, son los mismos principios. De hoy día. Los mismos principios, la soberbia, la desobediencia, lo que se paga el pueblo, son los mismos principios. Que hoy día, está secando el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Son los mismos, hermano. No han cambiado, gloria a Dios, aleluya. Los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos de ayer, son los mismos de hoy. Gloria a Dios. Todo esto lo que trae, gloria a Dios, es que el pueblo se estreje espiritualmente. Que el pueblo se vaya alejando de Dios espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Porque están cielos espiritualmente, gloria a Dios, aleluya. Se van secando poco a poco porque no quieren aceptar la palabra de Dios. Y entonces se van a tomar a otra fuente. Gloria a Dios. A otra fuente que supuestamente, a esto de ahí, donde hay vida. Pero lo que están tomando es fuerza. Por eso Dios le dijo al pueblo, en Jeremías, mi pueblo me ha dejado a mí, corriente de agua viva, por cisternas rotas que no mantienen agua. Me han dejado a mí yo, agua viva, para tomar aguas cisternas que no mantienen agua. Poder de Dios, aleluya. Y mire, hermano, todo esto hay que mirarlo en el sentido espiritual. Si usted lo mira en el sentido material, usted no va a entenderlo. En el sentido espiritual, gloria a Dios, aleluya. Muchos están abandonando su congregación, gloria a Dios, aleluya. Donde Dios le está dando agua fresca para irse a quitar las rotas que no mantienen agua. Oh, poder de Dios. Y entonces dicen, ahí es que yo me estoy alimentando bien. Lo que pasaba con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque muchos hoy en día, mire, muchos hoy en día son huesos secos. Muchos, hoy en día, muchos. Son huesos secos, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y eso es huesos. Son huesos secos, pero mire, para entender lo que es que espiritualmente, huesos secos, pero tienen carne, pero no vida. Hoy en día, en las congregaciones, hay muchos huesos secos. Gracias.